Ahora, ¿quién va a saltar? ¿Miguel? ¡Miguel! ¡Astón y Miguel! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Elena! ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Estamos con niños! ¡No! 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 ¡Pobretinho! ¿Puedo saltar yo, bro? ¿Otro? ¿Puedo saltar yo? ¿Puedo saltar yo? ¡Augusto! 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 ¡Qué grande! ¡Qué grande, pobrecito! ¡Augusto! Ahora, Antonio, ¿qué tal conmigo? ¿Aquí? Antonio, aquí, por aquí, por aquí. Ahora tienes que hacer... Tienes que decir churro, pico o terno. Y hacer churro, pico o terno. hazlo, 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 hazlo no el de abajo el de abajo tiene que decir uno, dos, tres no ha fallado, entonces, ganaría el equipo de arriba y ahora que me encacharé